¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Qué era? La humillación, el pánico, todas esas emociones, las mismas que sintieron mis hermanas hace un año. Con una diferencia ellas no llegaron a reírse. ¡No! 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 ¡Están muertas! No sé si te has dado cuenta, Dios, pero nadie se está riendo. ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Y esas caras tan largas! ¡Venga! ¡Un poco de adrenalina no hace daño a nadie! ¡Y se os ha disparado a todos, a cada uno de vosotros! ¡Pum! 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 Espero que hayáis disfrutado de mi espectáculo fantasmagórico. Todo lo que ha calculado antes de allí, que una oportunidad perdida ha sido una delicia jugar a ser el titiricero de vuestro miedo, Pablo Viano. ¿Todo ese gole? ¿Cómo esto cómo lo ha hecho? ¡Ay, qué hijo de puta! ¡Yos son caros de cojones! ¡Y sin poder repetir escenas! ¡No, no, no! ¡Para nada! ¡Aunque para escena la vuestra! ¡Tendríais que haberos visto las caras! ¡Os lo habéis tragado todo! ¡Hasta el fondo! ¡Qué hijo de puta! Yo sé que me lo trago, pero me lo tratas, ¿eh? ¡No lo sabe ni él! ¡No tiene ni idea! ¡El capullo está mirado! ¡Habrá dejado la medicación! ¡Oh, venga chicos! ¡La venganza es la mejor medicina! ¡Estás muerto! ¡Mike está enfermo! ¡Qué? ¡Venga, que me lo vais a agradecer cuando os convirtáis en estrellas de internet! Espera, ¿qué? Podéis estar seguros de que esta joya será un bombazo, querido público. ¡Hay de todo! ¡Amor no correspondido! ¡Y hay... ¡Hay sangre! ¡No hay suficientes discos duros en China para almacenar todas las visitas que tendrá! ¡Pero de qué mierda estás hablando, descerebrado! ¡Jéssica está muerta, joder! ¿Qué? ¡No me has oído! ¡Jéssica está muerta! ¡Mátalo! ¡Y tú pagarás por lo que has hecho, giliboyas! ¡Toma por... Chicos, vamos chicos, en serio, esto es de locos, ¿sabéis? ¡Cállate! ¿Por qué le has pegado? ¿Eh? ¿Por qué tenías que pegarle? ¿Qué me estás contando? ¡Tú has pegado a Ashley, pedazo de idiota! ¡Me puse muy nervioso! ¡No puedes... ¡Pegar a una chica! ¿Tío, crees? Hermano, no soy tu hermano Broda ¿A dónde vamos? ¿A dónde me lleváis, chicos? Te voy a encerrar, hermano ¿Qué? Para que no puedas hacer tonterías hasta que llamemos a la policía Venga ya Yo no he hecho nada ¿Lo dices de verdad, tronco? Un puto asesino, eso es lo que eres Yo no he sido Michael, por favor, escúchame, tío No le he hecho daño a Jessica Bueno, no he dicho nada Pero bienvenidos al capítulo 8 de Until Dawn Y bueno, ya no soy tú Porque ya sabéis lo que ha pasado Si no, vais al capítulo anterior y lo veis Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Regañamos o... Ignoramos? Ignorar Cállate, cállate, cállate Para, tío Cállate ya Chris Vamos, colega Somos compañeros Calla No digas eso Vale No me escuches Solo ves lo que quieres ver ¡Estás viejo! Eres un... Tío No es mi culpa que no sepáis aceptar una broma Espera ¿Te he hecho daño? ¿Sientes un poco de dolor? Ahora mismo lo siento mucho ¡Muchísimo! ¡Para ya! ¡Para! Michael Lo siento, tío No sabes lo mal que me sabe Que le haya pasado algo a Jessica Pero te juro Te juro, tío Que yo no tengo ni idea De lo que le ha pasado No podemos confiar Pero a ver, en el fondo Antes de dar la decisión Él no ha matado a Jessica Creo Pero bueno La Emily está ahí con un loco Y confiar en ti Después de todo lo que nos has hecho pasar ¿De verdad? No podemos llevarnos bien ¡Joder! No estamos para coñas No está bien No Se supone que no Tenía que ser De esta manera Solo sois unos matones No podéis Dejar a alguien Pudriéndose así ¡Chicas! No quiero jugar Aunque Aunque tampoco tenéis Lo que hay que tener Para hacer nada al respecto Un like si queréis Que tengo que jugar A la defensiva O agresivo Cobarde serás tú O será mejor que te calles Cobarde serás tú El Chris no es agresivo Olvídalo Tú eres el más cobarde de todos Os diré algo Solo soy culpable De que creyéreis Algo irreal Y demostraros un lado De vosotros Que sin mí No hubierais descubierto Nos has manipulado Engañado Has hecho daño A tus propios amigos Y todo desde las sombras Eres un cobarde Dios Ni más ni menos Soy fan de la chaqueta De Chris Me encanta Vale Ahora me atraís muy bien Estate quieto Sí 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 Vale Pero no No podéis atarme Si me muevo mucho Dios Tío Cariño Déjame un poquito Despacio ¿Qué hay que hacer Para que te calles? No tan fuerte Vale No tan fuerte Vale Como para no moverme Cuerzas de plástico Son la clave ¿Qué narices? Es lo que está diciendo Es demasiado para mí ¿Había dicho estas cosas? No Nunca lo había visto así Nunca en la vida hubiera podido adivinar que te gustaba Para ¿Sabes qué sonido es ese? El del beso que nunca le has dado a Ashley ¡Cagueta! ¡Para! Sí ¿Sabes? Deja que Ashley se acueste con Mike Total Al menos se le ha hecho méritos para ello ¿Sabes? Lo tratará ¿Cómo? ¡Se merece! ¡Dos puta pena! ¡Cristoffer! Le voy a darte hostias No le escuches No vale la pena Mike Sí, Chris Mike Mike, Mike, Mike Mike ¿Qué? ¿Qué ha pasado con Jess, Mike? No sé ¿Sabes qué ha pasado? No No, Mike es un negado así Yo no Tengo un problema, Mike No recuerdo haber matado a Jess Por Dios En fin Supongo que Si la hubiera matado Me acordaría ¿Sabes? Es tan dulce Y probablemente Tiene un culo de vicio ¡Cállate de una puta vez! Desarmar o golpear Desarmar a Mike o golpear a Josh ¡Rápido! Desarmar a Mike Un perro ¿En serio? ¿Qué? ¿Creías que le dispararía? No No sé Vamos, Chris ¿Qué hago? Le pego al otro Parece mentira Eso, Chris Que soy yo Parece mentira Ah Claro Bueno, la próxima vez Avísame antes, ¿vale? Oh Poli bueno y poli malo Y ni siquiera son capaces De aclararse con los papeles ¡Dejáselo a los profesionales, chicos! ¿Por qué no vas al refugio? A ver que todos estén bien Me quedaré con este loco hasta mañana Bien Fiesta de pijamas Pedimos pizza Estarás bien Se estarán preguntando cómo estamos Joder Hasta mañana Posteriormente Adicta Oh, Dios ¿Qué tal sienta? ¿Habéis disfrutado todas esas emociones? Las mismas que sintieron mis hermanas hace un año Con una diferencia Ellas no llegaron a reírse ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Están muertas! Jessica está muerta, joder ¿Qué? No me has oído Jessica está muerta Y tú pagarás por lo que has hecho, gilipollas ¿Qué ha pasado con Jess, Mike? No recuerdo haber matado a Jess Por Dios Madre Esta está muerta ya Esta está muerta Revelación Tres horas para la amanecer No lo he hecho ¡Silencio! ¡No fueras! ¿Qué coño? ¡Había algo! ¡Había algo! ¡Madre mía! ¡Vaya! ¿Qué? ¡Sexo! ¡Oh, joder! ¡Hostias! ¡Oh, tío! ¡Emily Minas 4-0-1! Vale Siempre hay linternas en todos lados ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vale, vamos ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vamos a ir por aquí ¡Ay, Dios mío! El que hubiese intentado ayudarlo Sí, ¿verdad? ¡Oh, men! Billy Bates Blasting Cream Minas de Loretta Hola, Billy Me lo pasé en grande Llámame si te pasas por Calgary Loretta ¡XXXX! ¡Oh, men! ¡Ah, hard! ¡Mai! ¡Mai! Tenía un rote Uy, aquí hay algo Míralo, míralo Totem de pajarico Totem de la suerte De la muerte Vale, un susto En breves Puede ser Según notas se siente Un susto en el ambiente Había algo Aquí No puede ser Vale Tiene que ser por aquí Yo creo que no ¡Ay, hijo de puta! ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué era? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es el volum? ¿Qué es el volum? A izquierda A la derecha A la izquierda ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Qué es el volum! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¡Era un puto gollum! ¡Lex era un gollum! ¡Qué payaso! ¡Qué payaso lo estoy haciendo! ¿Qué va a haber? ¿Cuántas lleves de estos? ¡Corre, Pitch! ¡Corre, Pitch! ¡Joder! ¡Ah, es eso! ¿Qué es lo que se veía así como un frato que yo dije que era un provecho? ¡Era el bicho este! O sea, que el otro es bueno, en verdad ¡Corre! ¡Me he engañado! ¡Ya te quedo! ¡Go, Pitch! ¡Go, Pitch! ¡Ha cagado, la cagada! ¡Va a morir! ¡Por mi culpa! ¡No, no! ¡No mueres, no mueres! ¡No mueres, Pitch! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor! Es que te va a joder la vida Se va a meter una hostia Se la tiene que pegar por huevo Me la he cargado Si no, se ha quedado paralítica No, 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 no Le ha mordido Le ha mordido Like si le ha mordido Corre Mierda, ¿y ahora qué? Rápido, abrid Cierra la puerta, cierra la puerta Em, ¿estás bien? Pensé que no lo lograría Gritabas como una loca ¿Dónde estamos? Ven, siéntate ¿Hay algo fuera? Chris, refugio, Washington 423 Em, ¿estás bien? Espera, un monstruo Em, ¿estás bien? ¿Estás bien? Estoy bien, no siento nada Solo necesito recuperarme Se movía muy rápido Tenía que escaparme ¿Escapar de qué? Había estaba esa cosa No sé lo que era Em, cálmate Josh nos tomaba el pelo Lo que estáis escuchando Confuso ¿Qué ha pasado? Em, ¿puedes contarnos lo que ha sucedido? Es lo que estoy intentando Estábamos escalando la torre Y de repente se cayó La torre entera Se vino abajo Directa a las minas Espera, espera ¿Qué minas? Hay minas por todas partes Por debajo del suelo Cuando la torre cayó Acabamos ahí abajo No lo entiendo ¿La torre se cayó? ¿Cómo se cayó? Estaba caminando por las minas No veía nada Había un montón de cosas tiradas Y encontré La cabeza de vez Espera, ¿qué? He visto la cabeza de vez Oh, Dios mío ¿Qué diablos? ¿Hablas en serio? ¡Sí, va en serio! Creo que cayeron ahí abajo Oh, Dios mío Pero lo peor de todo Es que no creo que Hana muriera Por la caída Al menos no directamente ¿A qué te refieres? No sé Creo que estuvo ahí abajo Muriéndose de hambre Durante semanas No sabíamos nada de esto Mientras la buscábamos Ahí arriba Eso es Horrible Escuchad Había una radio en la torre Y conseguí hablar con alguien Pero de repente La torre se derrumbó Hola Em Lo hiciste Oh, Dios Mike Es un abrazo ¿Qué pasa conmigo? Intentamos averiguarlo No he dicho nada, pero También está ese monstruo Que la perseguía Solo está confusa, tíos Emily Oye, Em Vaya ¿Quién coño es? Matt Josh ¿Josh? Matt ¿Qué es? Matt ¿Quién es? No lo sé Deberíamos comprobarlo Tiene que ser Matt Yo te compro Matt ¿Seguro? No, seguro no No Es el tío del lanzallamas ¿He visto? Sí, es el tío del lanzallamas Dame la pistola O yo vigilaré la puerta Yo vigilaré la puerta Vale La abriré ¿Listo? Ajá ¿Listo? Solo hazlo ya Sea quien sea Se habrá ido ¿O quieres que lleve yo la pistola? No, no ¿Eso está ahí? ¿No lo veis? Eso sería peor Tú la puerta Yo la pistola Venga, a ver ya No te muevas Quédate quieto Alto Tiene que ir a la puerta Vale, vale Tranquilo, abuelo Vale Que todo el mundo se tranquilice Ahora Venga Moveos Vamos Os contaré lo que he venido a decir He venido para advertiros Del peligro que corréis al volver a esta montaña No deberíais haber vuelto No sé cómo se os ocurre después de lo que pasó el año pasado ¿Hablas de lo de Hannah y Beth? Sí ¿Cómo lo sabes sin ser culpable? O responsable No vayáis tan rápido No me hace ninguna gracia que unos mocosos como vosotros estén en mi montaña ¿Tu montaña? Ah, los Washington se sorprenderían al oírte decir eso Bueno, es cierto, esta montaña no me pertenece Pero tampoco a los Washington Esta montaña pertenece al Wendigo ¿Quién? ¿Pero de qué está hablando? ¿Qué coño es un Wendigo? Escuchémoslo El Wendigo No tenemos otra opción Os lo voy a decir una sola vez Me da igual si me creéis o no Tengo mis motivos y necesito soltarlo todo ¿Ves? Te lo dije Es culpable Culpable de algo Shh, cállate Mike Hay una maldición que mora en estas montañas Cualquier hombre o mujer que recurra al canibalismo en este bosque Conseguirá invocar al espíritu del Wendigo Mierda Tendréis que encontrar un lugar seguro El sótano podría servir Vale, pues id ahí abajo ahora mismo, todos, y esperad ¿Qué? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Hasta el amanecer Chicos Al oír gritos, dejen solo a Jus ¿Y dónde lo has dejado? En el cobertizo Ah... Vuestro amigo ya estará muerto No... No puede ser Si acabamos de estar con él En esta montaña pasan cosas muy rápido No... Voy a ir a buscarlo Ni se te ocurra salir, Chris Se supone que soy su mejor amigo No puedo decepcionarle No, él nos decepcionó, Chris, a todos Me da igual, pienso ir a por él Entonces iré contigo No necesito tu ayuda Ir solo es un suicidio El resto... Debéis ir al sótano Id con cuidado Y no salgáis Hasta que estemos de vuelta Sí, crack, ¿no? Me parece que no comprendes la magnitud de la situación Bueno, voy a ir a buscar a Jus, ¿no? No, soy yo el que va a ir a buscar a Jus Pues tú me vas a ayudar ¿Lo entiendes, chico? Eh... Sí, creo... Sí Tendrás que seguirme Y hacer todo Lo que te diga Entonces solo me he cargado a un personaje en la serie, ¿no? Me he cargado a Jessica solo Y con este extremo apuntas a la cosa que vayas a matar Ya sé cómo se usa una escopeta, tío Y más Eso no es verdad ¿Qué? ¿Qué sabrás? Créeme Lo sé Eh Vuelves a no ir salvo Beso, beso, beso Qué bien El tiempo apremia Aleluya Te veo, ¿no? Es un crack este tío, me da genial Es un chaceta mejor ¿Qué es lo que... Bueno, que tengo que saber Tú ten cuidado Y haz lo que te diga ¿Quién soy yo? Entonces, ¿cuántas veces tengo que dispararle con la escopeta para matarlo? Bueno, te llevaría un buen rato Pero, ¿ni siquiera esto los mata? No Pero irán más lentos ¿Y entonces cómo se matan? No les gusta el fuego A mí tampoco Le teme Un tipo canta Y puedes matarlos con él si es necesario Su piel es dura como... Como una coraza Pero se ablanda al quemarla Qué asco C-c-c-como son Es decir, ¿son totalmente impredecibles o... Puedes deducir más o menos lo que van a hacer? Bueno Tienen ciertos patrones Como cualquier animal O humano Vale, ¿como cuáles? ¿Tienen un horario? Bueno, solo cazan de noche ¿Por qué? No pregunte ¿Hay algún truco para guendigos? ¿Como frutarme todo el cuerpo con ajo para que no me huelen? Aún así podrán oler Pero no hay ningún truco No te verán si te quedas completamente quieto Como los sapos Su sentido de la vista Se basa en los cambios en su campo de visión O sea que si no me muevo Seré básicamente invisible A muerte yo Bueno, no te recomiendo que hagas la prueba A no ser que te veas obligado a ello ¿Qué es esto? Mierda Mierda ¿Qué ha pasado? Josh se fue No está Llegamos tarde Silencio Tenemos que irnos Ahora Busquemos a Josh A lo mejor sigue ahí fuera Primero El huendigo Te va a inmovilizar Para después arrancarte la piel De todo tu cuerpo Trozo a trozo Y luego Te mantendrá Con vida Y devorará tus órganos Uno a uno Entonces al refugio Vámonos ya Puede que ande cerca Le ha costado convencerle Corre, corre Corre, Pitch Corre, Pitch Ya, ya Corre Atrás Me cago No me he movido No me he movido Corre Corre No me he movido Lo juro Tomás por culo No quiero que muera Chris No quiero Mierda No jodas Tomás por culo No jodas No jodas No jodas No jodas Hola Hola ¿Qué eres? Josh Dios mío Chicos Menos mal Mike 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 No jodas Tengo cuatro 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 Eso es quedarse corto Chris ¿Dónde está el del lanzallamas? Ah, sí Él No ha sobrevivido No ha pasado Un trocito en el bosque Esa cosa Lo hizo pedazos Delante de mí Dios mío ¿Son todas las puertas? Sí ¿Estás segura? ¿Qué estás buscando? Otra forma de salir Mike No creo que sea buena idea Quedémonos aquí Quietos hasta el amanecer Sí, sí Al menos estaremos a salvo Yo me quedaba aquí Nos ponemos un lacito Para que esa cosa Nos abra literalmente El día de Navidad Alguien vendrá a buscarnos Por la mañana Que se queden quietos No pareces muy segura Pero seguro que vienen ¿Verdad, Em? Sí Bueno Sí, ¿no? Pues esperarles Yo me voy Mike No tenemos las llaves Del teleférico Josh Él las tendrá Josh Otro más de sus trucos Vale Bien Ni de coña Voy a ir a por si Si esa cosa Ha encontrado a Josh Pues A la mierda No lo sé, Mike Pero es posible ¿Qué es posible? Es probable Que se lo haya llevado A la mina ¿Qué? He visto cosas Horribles Ahí abajo Creo que es Donde vive Esa cosa Y ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué coño? Encontraré la llave Aunque tenga que ir al cuarto del monstruo Y luego nos largamos de aquí Sí, suerte Mike ¿En qué es todo eso? Es la mochila del viejo ¿Es un mapa? Estaba preparado para todo O casi ¿Qué sitio es este? Oh, Dios mío Espera, espera ¿Qué pasa? Estuve ahí abajo Fue horrible ¿Estuviste ahí? Algunos sobrevivieron Pero unos 15 No lo lograron He encontrado unos planos Sabían que la mina Era peligrosa Pero siguieron trabajando ahí Michael ¿Podemos centrarnos En cómo coño Vamos a salir de aquí? Por favor Solo digo Que es raro Que hayan pasado Cosas horribles aquí Lo que sí es raro Es que haya un túnel Desde el refugio Hasta el sanatorio ¿Lo veis? Así he vuelto aquí Yo vi esto Cuando estaba ahí abajo Aquí es donde vive ¿Qué es lo que...? ¿Eh? ¿Qué es eso? Ash Dios mío, Dios mío, Dios mío No es nada Solo me mordió ¿Te mordió? ¿Quién te mordió? El... El huendigo ¿Qué? No es nada En serio No es para tanto ¿Todo bien? Mierda Ahora ya no me duele De verdad, no No es para tanto Em Si eso te ha mordido Sé lo que estás pensando Y estoy bien ¿Seguro? Sí Emily, tienes que dejarnos verlo Emily Si el huendigo te ha mordido Podrías convertirte En una de esas cosas Menuda estúpida Se contagia al comerse A otra persona ¿Recuerdas eso dijo? ¿Es así como funciona? Sí Si te ha mordido Te ha contagiado Y tú nos vas a contagiar A nosotros ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No puedes estar aquí Pues entonces Sí que me lo he cargado Tienes que irte ¿Me estás vacilando? Nos estás poniendo a todos En peligro ¡Y una mierda! Emily No puedes quedarte aquí Mike Mantén la cabeza fría No sabemos si funciona así Tal vez solo es un mordisco He visto lo que hacen esas cosas Y no quiero verlo otra vez ¿Qué es esto? Chicos, ¿qué estáis haciendo? Aquí está la puerta Tú eres quien toma la decisión Ah, no No intentes evitar el hecho De que me estáis enviando Hacia una muerte segura Porque sabéis que ahí fuera Hay un guendigo dispuesto A abrirme en canal Como hizo con... Vale, oh, Dios mío ¿Quieres irte ya? ¿Quieres hacer el favor de irte? Pírate Vale Mike Tranquilo ¿Vas a dispararme? Mike a mí Este lugar es seguro, Em Por favor Pero deja de serlo Si estás aquí Para nosotros No, no lo hagas Lo siento mucho ¿Qué hago? Bueno, no creo que te va a hacer No, no, me dispare ¡Pam! Mierda, no puedo hacerlo Oh, Dios mío Has hecho lo correcto Eso espero Quizá Por ahora Mierda Joder, joder No le quitéis el ojo Si veis Algo raro Ya sabéis qué hacer Sí Nadie sale ¿Vale? Es muy peligroso Volveré enseguida No va a volver enseguida Debo despertarte Eh, pero vete con él Que se vaya con el tío ¿No? Pero espera ¿Ahora dónde se ha ido el Mike? A buscar las llaves ¿A buscar las llaves? Está muy loco el Mike Creía que Él era el que iba a ayudarnos ¿El tío de lanzallamas? Ya no hay nada que hacer No, chicos Tenemos que ser fuertes Ahora está en nuestras manos No sé si voy a poder Ashley, hotel anteo 451 Viste encontrada diario Dos puntos Canibalismo Solo unos pocos Se han atrevido A dar caza a los guendigos Vaya, que meticuloso ¿Eh? No me ha dado tiempo Ah, sí Yo soy el único Que ha conseguido Mantenerlos bajo control Presta atención A estas palabras Acabarás muerto Y tu madre no será la Ay, tu muerte No será la última Hay que contener a los guendigos El guendigo surge Del canibalismo Cuando un humano está desesperado Por el hambre Atrapado por la montaña Durante la flora Solamente embargada Cuando el espíritu guendigo Empieza a proceder Incluso el más fuerte De los hombres Cuando el antaraje En el monumento Normalmente A los que dejaron con ellos Se comerá la carne cruz Cada vez que muchos Voy testigo de ellos De una ansiedad de gargén Que no podía Es entonces Como si niega el cambio Primero los ojos Se vuelven blancos Y lechosos Los dientes se alargan Como conmigo La criatura crece Y la piel se estira Sobre los huesos Cuando por la jano Comió a la vez Y se convierte En un guendigo Este diario Relata acontecimientos Relacionados con el guendigo Esta criatura existe Y es muy peligrosa Si estás leyendo esto Seguramente tienes preguntas Sin embargo Yo no puedo dar las respuestas Todo esto son pruebas Todo esto son pruebas Y historias O mi propia experiencia Hace tiempo En esas montañas Vivía la tribu De los Creíos Aquí hay mucha historia Sus chamanes Sus chamanes Contaban historias Sobre una criatura Muy alta Nacida en el hielo La tribu Respetaba la montaña De todos los animales Que vivían en ella Hasta donde empezaron La montaña De los animales Que vivían que la mala suerte De la montaña De la montaña En otros lugares En 1810 llegaron los mineros Encontraron estaño Y más adelante Trozos de radio Trazas Escavaron muy hondos Bajo las montañas sagradas De la montaña De firmar Todo el espíritu fue liberado Como si me dejaba una página Para mí Joder Los ojos del guendigo cambian Se vuelven penetrantes Y sombríos El guendigo Pone que como los guendigos Son mutaciones de humanos Cuando salen a cazar Son capaces de imitar Perfectamente a su presa Ok Guendigo El guendigo El movimiento es cazador Como el halcón Pero no puede ver la actitud Si te mantienes Totalmente inmune El guendigo no te verá La piel y la carne del guendigo Son duras como una armadura No parece sentir dolores Imposible cortarlo Apuñalarlo Las balas no perforan su piel Con una escopeta Podrá mantener la raya Como el guendigo muta A partir de un ser humano Sabe como cazarnos Puede imitar a la perfección A su presa Así que debes mantener La calma y disciplina He matado a 6 guendigos Ni los cuchillos ni las balas Pueden hacerles daño Usa un lanzallamas No hay arma mejor El fuego los envuelve Los abraza la carne Y los debilita Pero no intentes matarlo Solo debes matar a un guendigo Como último recurso Pues la muerte libera Su espíritu en el aire Yo los he contenido He usado trampas Para atraparlos Y fuego para empujarlos A las jaulas En las trampas Usé como cebo Las extremidades de humanos Que ya no las necesitaban Atrapé uno La mano Que le pilló los dedos A Mike Era una trampa Atrapé uno de aquellos Que habían infestado la montaña Joder Existen de Espera que me voy a cortar Córtame ¿A mí? Sí Existen de fechas Los chamanes escribieron Sobre los rituales Encontré este facto Relativos de la montaña Y los copié Totems Manojos de hierbas Y plumas Copié sus diseños Y los probé En la montaña funcionaban Logro a mantener la raya Los guendigos No todos los dedos Pero es suficiente Sin embargo Dentro de los edificios No funcionan Segura leyenda De los guendigos Ay De los indios Los guendigos Nacen del mordisco A otro guendigo Sin embargo Es un mordisco A mí me mordieron Pero no cambié Ah mira Para cambiar Hay que comer la carne De otro No hay otra forma De hacerlo Ok ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que dice? Bien Estarás a salvo Aquí no hay más Que cosas absurdas Ocultar Estarás a salvo No, no Hay que ocultarle Hasta la muerte Los mordiscos Si te muerden No te contagian nada No te hacen nada Déjame ver Perdona ¿Qué has dicho? Em Pone que estás a salvo ¿Qué pone? ¿Qué? Que estás a salvo A salvo Mike casi me pega un tiro Que estoy disparado Y esta zorra Lo animaba Que no es justo Estaba asustada Yo sí que estoy asustada Lo siento Perdóname Emily No sabía lo que iba a pasar Sí Nadie lo sabía No es una excusa No hay excusa Por favor Emily Intenta comprenderlo Comprende tú esto Pedazo de zorra Lo siento Lo siento mucho 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 Mierda Eh Déjala dentro Déjala un trofeo Tenemos que ir con Mike Ahora Ahora Bueno ya se sabe por donde va a ver la historia Bueno chicos lo vamos a dejar aquí Nos vemos en el siguiente capítulo Lo tengo que dejar aquí Se está hablando mucho ya Like si te ha gustado Suscríbete si no lo estás Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós No 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 No